No es la trayectoria deportiva que la tenemos, sino que en él estamos reconociendo a todo lo que de una u otra manera han contribuido y contribuye a que mejor sea lo que es hoy la República Dominicana. De modo que debemos sentirnos todos muy contentos y orgullosos de presentar esta situación, de hacer este reconocimiento y de desear que muchos otros reconocimientos similares se hagan en el futuro porque sería una manera de estar seguro de que el mejor va a seguir, progresando como lo ha hecho en las últimas seis décadas de la vida nacional. De modo que, don Pepe, quiero felicitarle, pero con usted nos estamos felicitando a todos que estamos aquí porque de una u otra manera hacemos que el mejor sea lo que es para nuestra vida profesional de la República Dominicana. Vistos los estatutos y las fases del campeonato 2017-2018, la Junta de Directores de la Liga de Fisbol Profesional de la República Dominicana, de suelo, público, reconocer y proclamar el campeonato nacional de 2017-2018 con el nombre de Ramón San Manuel Luz. El reconocimiento a sus grandes aportes al principal pasatierco nacional como socio y presidente de los 156, así como símbolo de etnia, de entrega y dedicación que han servido de estímulo al desarrollo del béisbol profesional dominicano. En Santo Domingo Distrito Nacional, a los seis días del mes de julio del año 2017. Gracias. 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 Gracias.